Somos culpables Zatot durekin jaiakos patera tximpun Ilusio, bizi gaitezen, ni aramona alaia daizan Pankak mugitu, dinok txaloka Eta iepa altsa humorea Zatot durekin jaiakos patera tximpun Ilusio, bizi gaitezen, ni aramona alaia daizan Muzica 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 Por favor, me tiraste un mal de la haya, esto no va a quedar aquí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!